¿Te gustó? Me encantó, cariño, este lugar está brutal. Ese steakcito tenía un sabor único. Gracias, gracias, mi gente. Pueden volver cuando quieran. Esta es su casa, el Monchi del Coquí. Este es como su hogar, ¿sabes? Muchas gracias, bien agradecido porque hayan venido. Muchachos, por favor, ven acá. Muchas gracias, muchachos. Nada, ven acá, mire, quería decirles que el servicio estuvo bien bueno. La gente que se acaba de ir salió bien complacida con el servicio, con la comida. Bueno, de hecho, les gustó mucho el steak ruso que yo hago. Tú sabes, el salsa de queso feta. ¿De qué estás riendo, amigo? ¿De qué te ríes? No, nada, cosas mías no me hagas caso. Está bien, no hay problema. Entonces, nada, lo que quiero decir es que sigan continuando con el buen trabajo porque el ambiente, tú sabes, aquí es bien familiar. Y ese tiene que ser el sello de fábrica en el Monchi del Coquí. Amigo, tú quieres compartir, ¿verdad? Que es lo que te da risa para que nosotros lo disfrutemos todo. No, perdone, perdone, don Mikey. No, 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 es que no me hagas caso. Siga, siga, siga. Nada, nada, pues eso. Que sigan haciendo buen trabajo y que continúen con lo que están haciendo porque de verdad que están bien en el centro. Permiso, quería decirle algo de la ropa. ¿Te gustó? Mi vieja lo diseñó, mami. Qué bueno que te gustó. Tremendo, tremendo. Sí, tremendo. La verdad que no gustó, sí, pero el coquí. Esa idea fue mía, la del coquí. Brutal, brutal. ¿Te gustó, verdad? Me encantó. Qué bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Tú se lo ibas a decir, ¿verdad? Él me lo había dicho, sí, él me había dicho. No, tú lo que me dijiste fue, no le digas al charro del jefe. ¿Están bien? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Gozando, gozando. ¿Me decían algo? ¿Querían decirme algo? No, nada, yo voy a preparar aquella mesa. ¿Cómo no? Voy a limpiar. Pues muy bien. Puede cobrar el dinero que dejaron ahí, muchas gracias. Voy a ir limpiando aquí mientras tanto, ¿sabes? Mira, flaco, nada, yo quería decirte, esto no es asunto mío, pero si tú vas a consumir eso que te da tanta pavera antes de venir a trabajar, comparte que a mí me gusta. Ok. Bueno, gracias. Buen provecho, mi gente, estoy en la cocina. ¡Qué bien me cae este jefe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se lo iba a decir! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Es calvo! ¡Te vi! ¡Ah! ¿De qué tú hablas? ¿De qué tú hablas? ¡Se lo iba a decir! ¿Qué cosa? Yo no iba a decir nada. Que cuando se cayó la carne, a mí se me cayó la carne dentro del cubo del mapa. Espérate, que me estoy quedando calvo. Ah, ¿viste? ¿Viste lo bueno que te pase? Mira lo que hay ahí, mira lo que hay ahí. ¿Qué? 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 ¿Qué le iba a decir de qué? Ah, que tú se lo ibas a decir. Yo te estaba viendo. ¿Qué le iba a decir de qué? A mí se me cayó el hambúrguer dentro del cubo del mapa. Para empezar. No, estuvo cinco segundos en el cubo del mapa y lo saqué y lo lavé. Para empezar, eso no es un hambúrguer, es un steak ruso. Este es un steak ruso mayay. Es un pedazo de carne volado ahí con salsa de guayama. Y además, para tu información, yo no vi cuando se cayó en el cubo del mapa. Yo vi cuando lo sacaste del cubo del mapa. ¿Qué? Y después fuiste al fregadero y lo lavaste con detergente y una esponjita de metal. Ah, pues sí. Pero, ¿y el cliente? ¿Qué? ¿El cliente se quejó? No, le gustó, ¿verdad? Ah, pues no seas intrometido. Tú te tienes que meter las cosas. Yo soy intrometido porque tú eres un puerco. Yo no sé ningún puerco. Tú siempre has sido un puerco. Yo no sé ningún puerco. Tú me velas cuando yo voy al baño. No, pero te velo las manos. Ya. Yo me lavo las manos cuando voy al baño. Yo entro, me lavo las manos, después hago mis necesidades y después te doy la mano a ti. ¿Ves que eres un puerco? ¿Ves que eres un puerco? Es un puerco, ¿verdad? Y eres además un desastre. También eres golpe. Te mandaron a ponerle esos cuadros y míralos, todos virados. ¿Qué virados de qué? Todos virados. ¿Cuál está virado? Mira, ese está virado. ¿Cuál está virado? Mira, mira, ese. Sí, bienvenido. Bienvenido al Monchi del Coquí. Desean... Adelante, siéntese. Claro, claro. Siéntese. ¿Desean ver la carta de vino? Sí. Bienvenido. Pase por aquí. Pase por aquí. Pase. Pase por aquí. ¿Quieres ver la carta de vino? Sí. Tengo la carta de vino. Tengo la carta. ¡Aquí! ¿Desean ver la carta de vino? Yo no se las traigo en un instante. ¿Cómo no? Adelante. Pero a mí me toca atender la mesa. No, a mí me toca atender la mesa. No, a mí me toca atender la mesa. A ti te toca limpiar las mesas. A mí me toca el salón. No. Espérate un momentito. Vamos a organizar esto. ¡Cállate! A mí me toca el salón. A ti te toca limpiar las mesas. Mira. Tú estabas en la reunión, ¿verdad? No. Pues cállate la boca. Tú estás. Hola. Mira. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? A él o a mí. ¿Verdad? ¿Verdad que a mí me toca? Entonces es embustero. A mí el jefe lo dijo. ¡Embustero esto! ¡Embustero esto! ¡Embustero esto! ¡Embustero esto! ¡Embustero esto! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es Álvaro Moroto? Bienvenido a Monchi del Toki. Gracias por venir. Encantado. ¿Qué es lo que está pasando, muchachos? A mí me toca atender las mesas. Usted lo había dicho la semana pasada. Entonces, a él quiere atender las mesas, le toca limpiar el salón. Bueno, mire, perdonen la interrupción, muchachos. Yo, si no recuerdo mal, yo les había dicho que las semanas nones, o sea, las impares, les tocaba a ti. Ahí tiene. Y las semanas pares, le tocaba a él. Y estamos en la segunda semana, o sea, que le toca al flaco. ¿Oíste, la isla soviética? A mí me toca el salón. Mira, mira, vete a limpiar para allá. Bienvenidos al Monchi del Toki. Hola. Yo soy Mikey, yo soy el propietario, soy el chef también. Bien, tú sabes, les puedo ofrecer cualquier cosita que ustedes necesiten para comer, tú sabes, les puedo ofrecer cualquier cosita. De hecho, hoy tenemos un especial de un steak ruso, hecho en salsa de queso feta, tú sabes, con un reducido de guayaba, que no es por nada, pero está bien delicioso. Ah, ahora fue, dime, ¿qué fue lo que escondiste? ¿Qué fue lo que escondiste? ¿Qué no escondiste nada? Yo te viven caritos que metiste algo bravo ahí. Lo que sea, sácate. No, no, yo me estaba rascando, me estaba rascando. Ave María, atrás de embustero, huerco. No, no, sácalo ahora mismo. No, sácamelo tú. Sácamelo tú. ¿Ah, sí? ¡Ah, qué bendito! A mí tú no me amenaces, 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 estoy acostumbrado a bregar con colquería. ¡Dale, dale! ¡Eh, eh, muchachos, ¿qué está pasando? ¡Déjenme juego! Están, están jugando con las cosas del restaurante y no puede ser, hermano. A usted le toca atender, ¿verdad? A mí me toca, ¿verdad? Le toca atender, pues por favor, a tierra. Claro, como no, yo atiendo, te salvó la campana. Yo voy a estar cualquier cosa en la cocina, me pueden llamar. Gracias. Soy Mikey. Gracias. Seguí, estábola, tiene cualquier cosita me avisa. Mira, cualquiera de los dos, de verdad. Sí, ya decidieron lo que van a comer. Tú estás, ya tú sabes más o menos lo que quieres, mi amor. Sí, bueno, lo que pasa es que... ¿O te falta más para ver el menú? No, es que no sé bien, porque yo quiero algo liviano, pero que me llenes. Que le llenes. Un globo de cumpleaños. Voy un momentito al carro. Vaya y venga, no hay problema. Ok, vengo seguida. Perdón. Dígame. ¿Qué trae la ensalada de camarones? La ensalada de camarones trae ensalada de camarones. Lelo ahí, tú no sabes leer. Pero qué, pero qué, pero qué. Vámonos, vámonos. Sí, váyase, váyase. Vámonos, vámonos. Aquí no, pero no, 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 no. El servicio es pésimo, la comida es peor, el café está quemado, los postres están podridos y además el balet parking choca todos los carros, váyase. Pero y qué rudee es esa. No sea los atrevejos. No, no, mejor, mejor, mejor. ¿Viste cómo él mendió la cabeza? ¡Mira! ¡Mira, gárgola! ¡Gárgola gastronómica, te estoy viendo! ¡Te vi! ¡Escondiste algo en el carro! ¡Mira, ocúpate de lo tuyo, déjame a mí tranquilo, ¿ah? ¡Sube, ve! ¡Me siento metido! ¡Jefe! ¿Qué está pasando ahora, Flavio? Permiso, mi marido y yo estábamos comiendo ahí hace como media hora Y parece que se le cayó la cartera Y ahí están todos sus documentos Yo estoy muy nerviosa Señora, cálmese, tú sabes Busqué su centro De que cobre la cartera, señora Yo creo que la cartera era Brown ¿Una cartera Brown? Sí, lo que pasa es que mi marido está en el hospital Yo vengo de ahí porque le dio un dolor de estómago bien fuerte Le hicieron una placa Y le encontraron dos pedazos de metal en la barriga Y necesitamos el plan médico para que lo puedan intervenir Yo estoy muy nerviosa Permiso, ¿ustedes qué día vinieron a comer? Vinimos hoy Esto estaba bien lleno, qué mesa más o menos Ah, en la 1, en la 1 Aquí ustedes están sentados ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Esa es? Ay, esa es Esa es Ay, Dios mío, gracias Yo se la doy Yo se la doy Ay, Dios mío, la cartera Bendita es que los muchachos Gracias A mí lo que me interesa es que esté la tarjeta del plan Aquí está Chequera, chequera A ver si falta algo que esté el piño rosco aquí No, 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 me voy Gracias para que lo pueda intervenir Muchas gracias Que todo le salga bien a su marido Señoras, bendiciones Busqué su centro A ver María, qué cosa tan extraña ¿Vieron cómo la vida da vuelta? Sí ¿Dónde se habrá metido? Se habrá comido ese steak con alambre ¿Verdad? Qué posilga Uno nunca sabe Mire, por ser tan honrado Yo voy a hacer un cambio Esta semana y la próxima A usted le va a tocar Atender el salón O sea, a los clientes Y a usted le va a tocar limpiar Cualquier cosita Saben que estoy en la cocina Sigan con el trabajo Tremendo trabajo Gracias Gracias, gracias ¿Cuánto? No había nada ahí ¿Cuánto? ¡Jefe! No, es 250 Ok, pues 125 para mí Más la propina ¡Jefe! Sí, 150 y ya Ok, dámelo ahora Los 125 Están en el carro No los tengo aquí Están en el carro de aquí En el carro Ahí está Pues dámeme la llave Tiene corta corriente el carro ¿Dónde tiene corta corriente? Ya yo le digo ¿Dónde te parqueaste? ¿Dónde tiene la corta corriente La porquería Es por ahí tú le pones corta corriente Mira, tú sabes aquello que está allí ¡Caj! Ah, bienvenido al Moncho del Coquí Por favor, siéntense por aquí ¿Quieres con vista al mar? Allá hay un punto de droga ¿Por qué?